Música 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 Bawang hindi naman ko si Pamandang ulit Ano Tim? Ano sa paragay mo? Tutuloy pa tayo? Hindi ba natin dito sinabi ng dalawa? Kasi nga, mabuti pa. Wala tayong tumuloy Parang na! Sisiira mo pat si loob ko Tata? Nakalamunan ba yung may kayamarang nakatago diyan? Pag nakawa natin nun, matan mo tayo Baya mo na akong mag-kinap Tengo que iría a nadie. ¡Tengo que iría para la puerta! ¡Que me salió! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!